Lo quiere con pepino, aguacate. Como sea típico de aquí, jefe. Muy bien, tipo de aquí se lo preparamos. Es pepinito, ¿va? Sí. Lleva pepino, aguacate. Llega tomatito con cebolla y aguacate, pepino, tu camarón, pulpo. Y es chico, mediano, grande. ¿De qué tamaño lo quiere? ¿Ese cuál es? ¿Grande? Este es el grande o mediano, aquí lo sirvo. Un grande, déjame. Un grande, va para allá. Ok. ¿Qué fue? ¿Cómo se llama aquí el negocio? Mariscos Meño. Mariscos Meño. ¿Por qué se llama así? A ver, dígame. Empezó en el año 1979, empezó mi padre aquí. Ok. Mi abuelo empezó en el 55, mi papá empezó a ayudarle en ese año. Y ya mi papá se separó cuando estuvo su matrimonio y sus hijos aparte. Y él salió aparte de, pues la familia, salió con su familia de él. Y aquí estamos, él murió y aquí estamos nosotros en su honor de él y con los mismos estilos de él que siempre los hemos tenido. Siguiendo el legado que dejó. El legado de mi padre. Exactamente. El cararo que sí. Entonces le echó aguacatito y picado. Limón. Sí, limoncito. Adiós, que les vaya bien. Limoncito. Está bien chido el estilo que tienen aquí. Claro, ahorita lo voy a probar para que vean lo rico que es. Es muy diferente al de Sinaloa, pero se ve muy bien, eh. Se ve muy, muy bien. Camarón y pulpo, Ernesto. ¿Eso qué viene siendo? ¿Qué le echó? Esto es la salsa del mismo camarón. Ah, es como el jugo de camarón. El jugo del camarón, la misma salsita. Es jugo, ok. Esto viene siendo pulpo, ¿va? Sí, es el mismo juguito, la misma salsa del camarón. ¿Y esto qué viene siendo? Este es el camarón. El camarón. El camarón. El camarón va bien, el camarón y pulpo. Lo puedes ver ahí. Pepino, aguacate, limón y... Y este es el pulpo. Bien blandito, bueno y sabroso. Sí, en Sinaloa se prepara diferente. Allá se prepara diferente. Cicado, cilantro, clamato. Aquí no usamos clamato. Es realmente lo más es puro jugo de coctel y la salsa de tomate. Y aquí se come con esto. ¿Y en lo personal? ¿Dónde le gusta más, la verdad, en lo personal? Pues sabes, es que Sinaloa también tiene buena gastronomía. Ahora sí que es el gusto de la gente. Ok. El gusto de cada quien va o la costumbre que tengas. Porque más que nada... Sí, la gastronomía de Sinaloa. Prepara un muy buen marisco. Muy buen marisco, va. Pero yo siempre dicen, ah, que me gusta más acá. Yo digo, no, es que lo que pasa es que estás acostumbrado. Exactamente. Estás acostumbrado al sabor. Claro. Exactamente. Para tomar tengo refresco de la coca, manzanita, fresca... ¿Agua mineral no tiene? Agua mineral. Agua mineral, por favor. ¿Es carchada con sal y limón o así? ¿Es carchada con sal y limón? Carchada con sal y limón. ¿Cómo se prepara así? No, es que es ahorita. Ok. Muy bien. Es todo. No, esa ya no. ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! ¡Pero sigamos! Este trabajo es en equipo, ¿no? Ah, claro. Sí, es en equipo. Todo el tiempo. ¡Qué bueno, qué bueno! También sube de la tipo de... Ey, bro, tú me dijiste que también te darás las buenas, ¿no? Sí, soy raperos. Eres una improvisación, bro. Y te podrías aventar así volado, una improvisación de... Estoy trabajando con mis amigos, con el meño, con su carnalito. Aquí estamos, mis comitos. Mucha gente viene a comer porque está bien delicioso. Los camarones, las tostadas, las galletas. Pero es mejor que no las pidas, de que me las das. No, tienes que pagar. Simón, carnal. Y aquí se le ofrece y se le respeta a toda la gente. Y se les atiende como va, con respeto y humildad, mi carnal. Seguimos siendo de Tepatitlán. Saludos para toda mi raza y para todos los del mercado centenario. Saludos, mi hermano. Es todo, bro. ¿Cómo te llamas, carnal? Esto es el meño. Yo soy el huicholocote, carnal. ¿Aquí te pueden encontrar en el mercado de Tepatitlán? De Tepatitlán. Muy importante. Ah, mira, ya están ya preparando la bebida que es escarchada. Es como una limonada, de cuenta. Una agua mineral, este, con escarchada. Es escarchadita. No, no, no. Para el calor que están haciendo, está especial, va, jefe. Sí, claro. A ver que sí, va. Bueno, pues hay que probar ahora el copelito este. El copelito este es un... Es tradicional de Tepatitlán. Así es, es tradicional de aquí. ¿Qué horarios tienen? ¿A qué horno los pueden hallar aquí? Aquí estamos desde seis y media de la mañana. Servicio lo tenemos a las siete y media de la mañana. A cuatro de la tarde. Depende del movimiento. Si sigue habiendo más gente, le damos hasta las cuatro o cinco de la tarde. ¿Y qué días descansan? No descansamos. No se descansa. No descansan, jefe. Puro chambiar. Este es chile habanero. Chile de árbol, preparado por nosotros, por herencia de mi padre. La dulce que se le nombra quecha en Estados Unidos y aquí se le nombra dulce, que es de herencia de mi padre también. Perfecto, jefe. Muy picante este. Este es normal. Como le vayas poniendo, te va enchilando. Todo esto es preparado por ustedes. Esto sí. Esto no. Esto es químico. Todo esto no sirve. Ya viene preparado. Esto es normal. Como nosotros los preparamos. Esto lo mejoramos con azúcar. La disolvemos y esto. Ok. Todo eso se va a ver muy ácida. Ya, ya. Ok. Le dan su toque. Bueno. Es todo. Me quiero servir unas tostaditas y unas galletas saladas. Esto sí me va a tocar probarlo porque no me interrumpe nada en la dieta. Este es un ceviche. Es una. Mira. Este es el ceviche de salpicón. Ah, sí. Le gustó, le gustó. Sí, claro. Este es el ceviche de salpicón. Sí, sí. Sí, la neta sí. Ceviche de salpicón. Lleva camarón, pulpo, zunimi, pescado. Lleva de todo. ¿Eso también? Para que lo pruebe. Pues sí lo vamos a probar. Este es el estilo de la casa. Este es el... Le pongo aguacate para que tenga más... Ah, para que agarre el color. Este es más ponche. Este es de la casa. Mira, voy a echarle esta salsa a este. Este es habanero. Este es habanero. ¿Por eso está bien, va? Sí, por esa cucharadita tienes. Ay, me cae en el ojo. No, te cae en el ojo. Los plebones, miren, bien consentidos aquí el marisco. El meño, va. Los meñitos, los meñitos. Mira. Vámonos nomás. Algo bello, la neta. Sin palabras, se los recomiendo. Se los recomiendo. Es bien diferente a lo que estoy acostumbrado yo. Pero una sí me encantó, pues. Es que ya comen puro leche en puro envasa. Y clamato. Eso no le quita mucho sabor. Sí, exactamente. Entonces, sí, como que cada requerente tiene su estilo, exactamente. Y se acostumbran. Plebones, nos despedimos de este video. Agradecemos la atención. Y nos vemos otro video más. Recuerden, estamos en Tepatitán, plebones. Uno de los pueblos de los altos de Jalisco.